Hola, soy el Dr. Krakauer y hoy quería responder la pregunta de ¿qué es la radioterapia intraoperatoria? Bueno, la radioterapia durante muchos años se ha dado por un aparato externo que genera radiación y que estos rayos entran al cuerpo y que lo que hacen es atacar las células malignas o muchas veces la usamos ya que se resecó un tumor con la finalidad de esterilizar la zona donde estuvo el tumor por si quedaron algunas células muchas veces le tenemos miedo a la radioterapia porque pensamos que nos va a quemar o que nos puede lastimar y si tiene efectos secundarios que a medida que ha ido evolucionando la radioterapia cada vez va siendo más precisa, menos daño a órganos vecinos entonces la verdad yo hoy en día le digo a mis pacientes tengan tranquilidad, dénse la radioterapia y el riesgo-beneficio es muchísimo mejor el beneficio ahora ya tenemos la radioterapia intraoperatoria ¿cuáles son las ventajas de esto? que durante la cirugía podemos usar un aparato para dar la radioterapia en la zona donde se resecó el tumor esto va a ayudar muchísimo porque nos va a quitar las dosis que tenemos que dar de la radioterapia convencional mientras que en la radioterapia convencional externa podemos necesitar 16 a 20 hasta 30 dosis aquí se va a dar una dosis nada más esta dosis va a ser una dosis potente de radiación que va a ser solo en este lugar nos va a permitir ser más efectiva y se puede usar en varios tipos de cáncer donde más se usa es en cáncer de mama pero también se puede usar en cáncer de páncreas en cáncer de cabeza y cuello en cáncer de estómago entonces es una radiación muy segura no se tiene en todas las instituciones desafortunadamente en México todavía nos falta pero sí hay lugares donde se puede dar y bueno, si se tiene la opción definitivamente tómenla es excelente ayúdenme a compartir para poder llegar a más personas y salvar una vida te invito a leer mi libro Bendito Cáncer donde comparto estrategias, tips y reflexiones que pueden ser la diferencia en el manejo médico, emocional y espiritual de la enfermedad